Dale like Suscríbete y activa la campanita Advertencia si no te gustan las historias alternas te invito a que abandones el video Ya que a muchos les afecta, de los contrario deja tu poderoso like y podemos comenzar con todo este desmadre F.O.Canta que no hay Dragon Ball Z Oleri The Oler intuition oler Qualificates reden Vine y sé a muchos hampios gritan y felicitarlo un pareja como todavía No quiero que descubres o mostrarte mi debilidad El viento me soluciará, pero yo me liberaré Todos mis tiempos liberaré, sobre y reúne tu voluntad Nunca olvidaré como vos me diosí Todos mis recuerdos dejándose, que mañana tengo quien me lo sé Me entrenaste a esta vez a vivir, soñando conmigo, por ti para No quiero que descubres o mostrarte mi debilidad 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 En el mundo yo te dibujaré Eta luz de la héroe Si la luz de la vela Seguro Eta luz de la luz Cuando un poco de tiempo La esperanza es un miedo a dar Tu sabor, mi corazón El sentimiento se lo vi Con este esfuerzo liberaré Poder ir a una en tu boca Tú olvidarás los ojos que yo vi Todo se me vuelve a pensar Yo sé, me levanté y empecé a la luz Ahora la batalla Comenzarás a vivir O sea, por ti me dio sin parar Si, yo no puedo Comenzarás a vivir Comenzarás a vivir Si, yo no puedo Ahora la batalla Adiós ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hubiese pasado si Goku y Ries eran hermanos capítulo 71 a las chicas quedarían inconscientes apenas al entrar a la habitación debido a que no soportarían la gravedad aumentada una de estas chicas despertaría luego de varios días dentro de la habitación y verían que se encontraría dentro de un lugar totalmente en blanco y en eso dos personas desconocidas para ella aparecerían preguntándoles si ya se había recuperado por completo la chica les diría que quienes eran así las otras dos chicas que también se encontraban dentro de la habitación. despertarían al mismo tiempo así intentando levantarse pero verían que no podrían ya que la gravedad de la habitación era mucho para ellas las tres chicas dirían que porque se encontraban en ese lugar y como habían llegado yo les contaría que habían caído de un portal así quedando inconscientes en eso estas chicas venían que se acercaba un inmenso poder hacia mi el cual al impactarme el poder se desintegraría debido a que yo había activado la energía aca y ya que sabía que la energía vendría acompañada con varios golpes de puños de parte de él y sarah en junetile arley king lola el saiyajin dentro de la habitación del tiempo para que las chicas recién llegadas no hagan nada ya que algunas de estas no confiarían en las recién llegadas preguntarían que quienes eran y dónde estaban una de ellas quedaría enamorada con tan solo verme por primera vez y yo al ver a dos de las tres chicas les dirá que las conocía de mi vida anterior estás muy coquetamente me dirían que de dónde y yo les diría que en mi vida anterior estaría viendo una serie donde estás aparecían muy frecuentemente en eso la rubia me preguntaría si sabría cómo se llamaban yo les diría que estas en la serie se llamaban jazmín romero y marianela rinaldi estas asentirían y dirían que estaba en lo correcto pero que no les diga así sino que les dijera jazmín o jaz y mar me vivían que llame de esta forma ya que se les hacía más fácil para ellas yo al decirles así y estas se sonrojarían cosas sara notaría enojaría así yendo a abrazarme a todo esto afuera de la habitación del tiempo rías se preguntaría quiénes eran esas chicas y yo sentía que las conocía de alguna habitación del tiempo pero no podría hacerlo ya que no se encontraba la puerta ya que la habitación del tiempo había superado el límite de personas en ella rías muy molesta con eso le pediría a sarama que la haga entrar dentro de la habitación este cumpliría el deseo de la de cabello carmesí así haciéndola aparecer dentro de la habitación del tiempo cosa que a las demás chicas les molestaría a la presencia de una de las chicas del sayane mitad rey del todo en eso sara y rías le dirían a las chicas que ella tenía sus chicas cosa que a estas dos les molestaría un poco ya que mar era muy celosa con eso de compartir a un hombre yo les preguntaría a estas sus edades y otras cosas más como por ejemplo su color de pelo y de ojos estas me dirían lo siguiente aquí haré una breve descripción de las chicas como su edad su color de ojos y su pelo que aparecerán a partir de este episodio jazmín tiene el pelo rubio ojos claros verdes altura 1 65 piel clara era 18 y mar tiene el pelo castaño oscuro ojos marrón altura 1 54 m piel clara edad 18 años hecha esa pequeña descripción de las chicas estas preguntarían que por qué se encontraban dentro de una habitación totalmente vacía y por qué la chica a la que llamaban sara y las demás me estaban atacando sin ninguna razón aparente yo les diría que estábamos entrenando para derrotar a unos enemigos poderosos estas dirían que querían ayudar pero no sabrían pelear yo les enseñaría a pelear a estas que aprenderían rápidamente a por ejemplo como sentir el ki como esconder su energía como lanzar ataques de energía así yo retrocedería un poco y empezaría a expulsar todo mi ki pasando por todas mis transformaciones sorprendiendo a estas y también sorprendiendo a las demás chicas las cuales me preguntarían que cuál era la transformación que tendría en ese momento ya que es esa transformación desprendía un ki muy sorprendente sara se sorredería de esta transformación sería conocida como el super saiyajin ceono ultra instinto ovni god omega que pasará eso y más en los próximos